¿Qué huele a cocina? Comandante Billy informando el estatus del almuerzo, señor. ¿Tiene bacterias? ¡Muchas! ¿Pelos de gato? ¡Muchos! ¡Y salsa especial! ¡Muchas! Prepárese para el almuerzo, soldado Irving. ¡Listo, mi capitán! ¡Comienza cuenta regresiva! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego! Billy, creo que se te cayó el cerebro. ¿Qué pasa, Mandy? ¿No te das con un poco de polvo, o sí? ¡No molestes, ¿quieres? ¡Ahhh! ¡Ahhh!